Ya es costumbre que en los diferentes partidos de la selección Colombia retumben en los estadios el Fuera Petro, pues en esta ocasión se escuchó fuerte y claro en Houston, Estados Unidos, donde jugaba Colombia contra Paraguay en la Copa América. Ahora la novedad es que los colombianos utilizan una bandera del país con la famosa frase, paradójicamente la organización de torneos como la Copa América, que por lo general suele prohibir mensajes políticos por orden de la FIFA, permitió que este se desplegara en la parte alta del recinto. ¡Gracias!